Rinaldo Conti nace a Rortelanio 1199 en la población de Anani, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de los condes de Senni y era pariente de los papas Inocencio III y Gregorio IX. Al igual que dichos papas, Rinaldo acaba de desempeñar una carrera eclesiástica hasta alcanzar el cargo de cardenal obispo de Hostia. En el año 1254 falleció el papa Inocencio IV, siendo elegido a Rinaldo como su sucesor, bajo el nombre de Alejandro IV. Durante su pontificado, el papa siguió ante una serie de tensiones con el regente y posteriormente rey Manfredo de Sicilia, con quien se enfrentaría por el control de dicho reino. También entregó una cerebulas papales, como por ejemplo la licencia que permitía a la Universidad de Salamanca el enseñar a toda la cristiandad y canonizó a distintos santos, como por ejemplo a Santa Clara de Asís. Además de que durante su mandato surgieron el movimiento de los flagelantes, que eran peregrinos que hacían grandes recorridos a pie mientras se flagelaban camino a Roma. Durante su pontificado, la familia Conti se volvió muy poderosa y rica, debido a que empezaron a vender distintos cargos eclesiásticos por buenas sumas de dinero. Alejandro IV acabaría falleciendo el 25 de mayo de 1261 en la ciaz italiana de Viterbo. Su pontificado duró seis años y sus restos mortales descansan en la catedral de Viterbo, en Italia. Jacques de Pantaleón nació al año 1195 en la ciudad de Troyes, en Francia. Él era hijo de un zapatero y pese a su origen humilde logró estudiar teología y derecho en la gracia de París. Después inició su carrera eclesiástica hasta alcanzar el cargo de obispo de Verdun y el de patriarca latino de Jerusalén, además de ejercer como diplomático para el papado, siendo enviado para negociar el tratado de Crisburg entre los prusianos y los caballeros teutónicos. En el año 1261 falleció el papa Alejandro IV, siendo elegido Jacques como su su sucesor bajo el nombre de Urbano IV. Nada más convertirse en pontífice, el papa amplió el colegio cardenalicio, nombrando hasta 14 cardenales nuevos, la mayoría de origen francés o eran parientes de otros cardenales que votaron a Urbano IV para su elección como papa, algo que ocasionó que dentro del papado hubiese una gran política pro-francesa. Urbano IV nunca llegara a residir en Roma debido a que para entonces estaban enfrentadas dos facciones, los huelfos y los jibelinos, viviendo así entre distintas ciudades italianas. El pontífice continuó con las mismas políticas que sus antecesores con respecto a apoderarse del reino de Sicilia, teniendo la idea de entregar dicho reino a la corona francesa, pero el rey Luis IX de Francia rechazaría tal ofrecimiento. Por esta razón, el papa se mostraría interesado en entregar el trono siciliano al hermano de dicho monarca, el conde Carlos d'Anjou, algo que provocaría más tensiones con el rey Manfredo de Sicilia y el inicio de nuevas hostilidades. Urbano IV es especialmente recordado por establecer la celebración de la festividad del Corpus Christi. El pontífice acabaría falleciendo el 2 de octubre de 1264 en Perugia. Su pontificado duró tres años y sus restos mortales descansan en la catedral de Perugia, en Italia. Guido Folk nace a Rores del Año 1200 en la población de Saint-Gilles, en Francia. Él fue hijo de un exitoso abogado francés y durante su juventud sirvió como soldado, llegando a luchar en la península ibérica contra los musulmanes. Después se convirtió en un respetado abogado de París y fue uno de los consejeros privados de rey Luis IX de Francia. Guido llegó a estar casado y tuvo al menos dos hijas con su esposa, pero tras enviudar decidió dedicarse a la vida religiosa, llegando a escalar puestos dentro de la iglesia hasta alcanzar el cargo de arzobispo Tenarbona y cardenal. Además de ejercer como legado papal, llegando a participar en las misiones diplomáticas que el papado mantenía con Inglaterra. En el año 1264 falleció el papa Urbano IV, siendo elegido Guido como su sucesor bajo el nombre de Clemente IV. Durante su pontificado, él siguió con las mismas políticas que sus antecesores contra el reino de Sicilia y apoyaría la subida al trono siciliano del conde Carlos d'Anjou, además de que consiguió acabar con la dinastía Hohenestaufen, que había reinado tanto en Sicilia como en el sacro impero romano germánico. Clemente IV se mostraría en contra de la obra conocida como Talmud, condenando de herejía a todo aquel que conservas un ejemplar, además de que el papa propuso de que se estableciese una alianza franco-mongola, con el fin de luchar juntos contra el mismo enemigo que tenían en común, los musulmanes, en especial los mamelucos. El pontífice acabaría falleciendo el 29 de noviembre de 1268 en la ciudad de Viterbo. Su pontificado duró tres años y sus restos mortales descansan en la basílica de San Lorenzo a la Roca, en Viterbo, en Italia. Teobaldo Visconti nació en el año 1210 en la ciudad italiana de Piacenza, la cual pertenecía en aquel momento al sacro impero romano germánico. Él era descendiente de la poderosa familia Visconti e inició su carrera eclesiástica como archidiácono y mayordomo del cardenal Santiago de Pecorara, acompañándose a su señor durante distintas misiones diplomáticas, aparte de que fueron los elegidos por el papado para ir predicando sobre las cruzadas y la recuperación de Tierra Santa, haciendo numerosos viajes y peregrinaciones para ello, llegando incluso a entablar una buena amistad con el rey Luis IX de Francia. En el año 1268 falleció el papa Clemente IV, pero se tardaría dos años en elegir a un nuevo pontífice debido a la gran indecisión y a las disputas que había entre los cardenales, siendo finalmente elegido a Teobaldo como su sucesor bajo el nombre de Gregorio X. Su elección como pontífice fue una verdadera sorpresa para todos, especialmente para él, debido a que Gregorio X se encontraba realizando una serie de misiones papales en Tierra Santa, viéndose obligado a regresar a Italia. Cuando el pontífice llegó a Roma, él fue ordenado como sacerdote y después obispo para poder ser consagrado como papa. Nada más a su mismo cargo, el pontífice celebró un concilio para comprobar el estado de la iglesia y el papado. Después mantuvo trato con distintos gobernantes de la época, como por ejemplo el rey Felipe III de Francia, quien le cedió al papado el condado de Venecino, que empezaría a formar parte de los estados pontificios. Gregorio X celebró un segundo concilio con la intención de hacer serios cambios dentro de la iglesia y de la elección papal, además de empezar a organizar una nueva cruzada, necesitando para ello cuantiosas donaciones y el cobro de los diezmos. Al igual que el papado, el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico estuvo vacante por veinte años. Por esta razón, el papa apoyó la subida al trono imperial del emperador Rodolfo I de Habsburgo, además de que buscó establecer una serie de alianzas con otras culturas, como por ejemplo con el Imperio Chino o el Imperio Mongol. Gregorio X empezó a sufrir una serie de problemas de salud causados por una hernia que padecía, muriendo finalmente a su paso por la población italiana de Arezzo, el 10 de enero de 1276. Su pontificado duró cuatro años y sus restos mortales descansan en la catedral de Arezzo, en Italia. Pierre de Taguentes nace a Horror del año 1225 en la población de Champagny-Ambanoise, en el reino d'Arlès, actualmente en Francia. Él inició su carrera clasística a una edad temprana, además de que estudió teología en la Universidad de París, dedicando parte de su vida a predicar, a ejercer como maestro en dicho universidad o a escribir distintas obras basadas en teología, en filosofía y en derecho canónico. Pierre no sólo se dedicó a la enseñanza y a la escritura, sino que acabaría siendo nombrado como arzobispo de Lyon y posteriormente obispo de Hostia. También mantuvo trato cercano con el rey Felipe III de Francia, y acompañó al papa Gregorio X cuando éste quiso reunirse con el emperador Rodolfo I de Habsburgo. Pero dicho pontífice acabaría falleciendo en el año 1276 a su paso por la población de Arezzo. Tras pasar diez días tras la muerte de dicho pontífice, finalmente, Pierre fue elegido como el nuevo papa bajo el nombre de Inocencio V. Sobre el pontificado sería tranquilo. El pontífice se dedicó a poner fin a los distintos frentes abiertos que había por aquel entonces, mediando así entre el emperador Rodolfo I de Habsburgo y el rey de Sicilia, Carlos de Anjú. También mediante las distintas disputas que mantenía las facciones enfrentadas de los huelfos y los jibelinos, aparte de que intentó proclamar una nueva cruzada y tener un acercamiento con la iglesia bizantina. Inocencio V le entregó una serie de privilegios al rey Carlos de Anjú por prestar lealtad al papado, concediéndole el ser miembro del senado romano, algo que le daría cierto poder a la hora de elegir al próximo pontífice al presidir el futuro cónclave que se iba a celebrar. El pontífice acabaría falleciendo inesperadamente el 22 de junio de 1276 en Roma. Su pontificado duró cinco meses y sus restos mortales descansan en la archivas basílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Otobuono de Fieschi nace a horror del año 1215 en Génova, en la República de Génova, actualmente en Italia. Él era descendiente de los condes de Lavania y era sobrino del papa Inocencio IV. Otobuono iniciaría una carrera eclesiástica a una edad temprana, llegando a desempeñar distintas funciones y cargos dentro de la iglesia, como capellán papal, canciller y decano de Piacenza, hasta que finalmente fue nombrado como cardenal diácono de San Adriano y arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, aparte de que ejerció como legado papal, siendo enviado a una misión diplomática a Inglaterra, donde tendría trato directo con los reyes Enrique III y su esposa Leonor de Provenza. En el año 1276 falleció el papa Inocencio V, siendo elegido Otobuono como su sucesor, bajo el nombre de Adriano V. Su elección como pontífice fue gracias al rey de Sicilia, Carlos de Anjou, quien era quien presidía el cónclave y el que tenía la última palabra durante la elección de un nuevo papa, aunque para entonces Adriano V ya se encontraba un tanto enfermo, algo que fue bastante criticado por distintos cardenales y miembros del clero. El pontífice se sintió muy humillado al ser criticado duramente durante la celebración del cónclave. Por esta razón decidió convocar una reunión secreta en el palacio de Letrán cuando se encontraba en su lecho de muerte y avisaría a los presentes que había tomado medidas para hacer serios cambios dentro del cónclave a la hora de seleccionar un nuevo pontífice. Pero finalmente Adriano V no pudo hacer nada de lo que tenía planeado, ya que falleció a los pocos días de haberse celebrado tal reunión secreta, muriendo el 18 de agosto de 1276 en 1276 en Viterbo. Su pontificado duró tan solo un mes y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Lorenzo a la Roca, en Viterbo, en Italia. Joao Pedro Juliao nace a horror del año 1215 en Lisboa, en Portugal. Él era hijo de un médico portugués y pronto inició sus estudios en la Catedral de Lisboa. Después partió hacia tierras francesas, llegando a cursar distintos estudios entre los que se destaca medicina, física y teología. Joao ejerció como diplomático entre el rey Alfonso III de Portugal y el papado, además de que fue escalando puestos dentro de la iglesia hasta ser finalmente nombrado como cardenal obispo de Frascati. En el año 1276 falleció el papa Adriano V, sin elegido Joao como su sucesor, bajo el nombre de Juan XXI. Durante su breve pontificado, el papa hizo cambios dentro de la elección papal, debido a que cuando se reunían los cardenales para elegir un nuevo papa, estos permanecían encerrados sin apenas comida ni bebida si tardaban demasiado en tomar una decisión, pasando por ello grandes penurias, así que dictó una bula papal que anulaba esta norma. Se dice que Juan XXI estaba completamente dominado por el cardenal Giovanni Gaetano Orsini, quien era el futuro papa Nicolás III, convirtiéndose en una marioneta de dicho cardenal. Juan XXI El pontífice tenía en mente el iniciar una nueva cruzada y mandar una serie de misiones para cristianizar a los tártaros, pero un día Juan XXI sufrió un terrible accidente cuando el techo de su habitación en el palacio papal de Viterbo cedió sobre él, quedando así sepultado bajo escombros, algo que ocasionó que sufriese de serias heridas que le acabarían provocando la muerte unos días después, muriendo el 20 de mayo de 1277. Su pontificado duró ocho meses y sus restos mortales descansan en la catedral de San Lorenzo de Viterbo, en Italia. Giovanni Gaetano Orsini nació al orde del año 1215 en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de la poderosa y rica familia Orsini, la cual pertenece a la nobleza italiana. Giovanni iniciaría su carrera clasística a una edad bastante temprana, llegando a ser nombrado como cardenal diácono, algo que le permitió el poder participar en el cónclave que eligió como papa a Inocencio IV, a quien apoyaría durante sus conflictos con el emperador Federico II Hohenstaufen. Después desempeñó distintas funciones dentro de la iglesia durante el papado de Alejandro IV, llegando a ser nombrado como inquisidor general y posteriormente como gran inquisidor. En el año 1277 falleció el papa Juan XXI, siendo elegido Giovanni como su sucesor bajo el nombre de Nicolás III. Su elección como pontificio fue posible gracias a la influencia y el poder de la familia Orsini. Durante su pontificado, él quiso fortalecer a los estados pontificios ante las disputas que habían surgido entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el Reino de Sicilia, los cuales eran bastante peligrosos para el papado y no quería que la iglesia perdiese autoridad. También logró que el emperador Rodolfo I de Habsburgo reconociese la región de Romania como parte de los estados pontificios. Nicolás III también interfirió en la política pontificia, estableciendo que los funcionarios y los miembros del Senado sólo pudiesen ser elegidos por el pueblo. También hizo frente a una serie de disputas que surgieron dentro de algunas órdenes religiosas y dio más poder a los cardenales, a los cuales vería como representantes del papado allá donde éstos fuesen. El pontífice acabaría falleciendo a causa de una apoplejía el 22 de agosto de 1280 en Viterbo. Su pontificado duró dos años y sus restos mortales descansan en las grutas pontificias. Simón de Brion nace a Ror del año 1220 en Turena, en Francia. Él era descendiente de la baja nobleza francesa, siendo hijo de los señores de Brion. Simón llegaría a estudiar las ciudades de París, Padua y Bolonia, además de desempeñar una carrera eclesiástica como cardenal sacerdote y realizar distintas funciones para la iglesia, como tesorero de una abadía y ser legado papal. Además de que fue uno de los protegidos de rey Luis IX de Francia, llegando a ser canciller de Francia. En el año 1280 falleció el papa Nicolás III, siendo elegido Simón como su sucesor bajo el nombre de Martín IV. El nuevo pontífice se convirtió una marioneta de rey siciliano, Carlos de Anjou, entregaron a la dicho monarca un puesto dentro del senado romano, algo que no gustó demasiado al pueblo, debido a que su antecesor, el papa Nicolás III, había establecido que los miembros del senado sólo podían ser elegidos por el pueblo romano. Así que esto ocasionó que Martín IV no pudiese regresar nunca más a Roma y que permaneciese en el exilio. Durante su pontificado, el papa, rompió completamente con la relación que el papado había vuelto a entablar con la iglesia bizantina. Además de que se vivieron las vísperas sicilenas, donde el pueblo se levantó violentamente contra el rey Carlos de Anjou y las fuerzas francesas, algo que le permitió a la corona aragonesa el asumir el control de dicho reino en nombre de la reina consorte Constanza II de Sicilia, que era hija del rey Manfredo de Sicilia, algo que provocaría unos serenos conflictos por el control del trono siciliano y que ocasionó que tales dominios se acabasen dividiendo en dos reinos distintos. El reino de Sicilia pasaría a formar parte de la casa Aragón, mientras que el reino de Nápoles quedó bajo el poder de la casa Anjou Sicilia. Martín IV acabaría falleciendo el 4 de abril de 1285 en Perugia. Su pontificado duró cuatro años y sus restos mortales descansan en la catedral de Perugia, en Italia. Giacomo Sabelli nació en el año 1210 en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una rica e influyente familia romana, algo que le permitió el poder estudiar en la Universidad de París. Giacomo inició su carrera eclesiástica como cardenal diácono, además de desempeñar distintas funciones para el papado, como legado y capellán papal. En el año 1285 falleció el papa Martín IV, siendo elegido Giacomo como su sucesor bajo el nombre de Honorio IV. Gracias a su origen romano y a la influencia de su familia, el nuevo papa sería inaceptado por los habitantes de Roma, algo que le permitió el poder instalarse en dicha ciudad, ya que sus antecesores no serían aceptados por el pueblo romano y tuvieron que vivir en el exilio. Honorio IV era un hombre bastante mayor cuando se convirtió en pontífice, pero aún así asumió el cargo con energía y no tardó en interferir en la política de la época. Él se mostraría en contra de la Casa Real de Aragón, en cambio sería un gran partidario de la Casa Angeu Sicilia, estando ambas casas enfrentadas por el control de la corona siciliana. El pontífice llegó a mantener una buena relación con el emperador Rodolfo I de Habsburgo y llegó a entregar una serie de privilegios a distintas órdenes religiosas, además de que fue el primer papa que se apoyó en los distintos banqueros italianos que empezaban a emerger por aquel entonces y que se habían vuelto bastante poderosos. Honorio IV acabaría falleciendo el 3 de abril de 1287 en Roma. Su pontificado duró dos años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa María en Aracoeli, en Roma, en Italia. Girolamo Massi nació el 30 de diciembre de 1227 en la población de Lisiano, en Ascoli Piceno, en el reino de Nápoles, actualmente en Italia. Él era hijo de un clérigo, por esa razón se acaba reuniendo a la orden franciscana como fraile e iría escalando puestos dentro de la iglesia hasta ser nombrado como cardenal obispo de Palestrina, además de que ejerció distintas funciones para la iglesia llegando a ser legado papal y ministro general franciscano. En el año 1287 falleció el papa Honorio IV, siendo elegido Girolamo como su sucesor bajo el nombre de Nicolás IV, tenido 60 años de edad cuando se convirtió en papa, además de que fue el primer papa franciscano de la historia. Durante su pontificado, Nicolás IV coronó al rey Carlos II de Anjou como rey de Nápoles, mostrando su apoyo a la casa Anjou Sicilia durante aquellos conflictos contra la casa real de Aragón por el control del reino de Sicilia. Su favoritismo hacia la casa Anjou Sicilia también provocó que el papado se enfrentase contra el sacro imperio romano germánico cuando se buscaba un nuevo rey para ocupar el trono húngaro, apoyando así el papa a su candidato Carlos Martel de Anjou Sicilia. Nicolás IV intentó proclamar una nueva cruzada tras producirse la caída de Acre en el año 1291, pero aquella iniciativa careció de apoyo y marcaría el fin de las cruzadas. El pontífice también mandó una serie de misiones para cristianizar a los tártaros y a los mongoles, además de que hizo algunos cambios dentro de la iglesia, dando más poder y riquezas a los cardinales. Nicolás IV acabaría falleciendo el 4 de abril de 1292 a los 64 años de edad. Su pontificado duró cuatro años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, en Italia. Pietro Angeleri de Murrone nació a Rordelanio, 1210, en la región italiana de Molise. Él era descendiente de una familia humilde y se acabará convirtiendo en monje benedictino. Pietro llevó una vida como ermitaño y rechazaba cualquier tipo de comodidades. Incluso vivió por cinco años dentro de una cueva y también llegaría a fundar una rama de la Orden Benedictina, conocida como la Orden de los Celestinos. En el año 1292 falleció el papa Nicolás IV, pero el cargo de pontífice estaría vacante por dos años debido a que no se ponían de acuerdo los cardenales a la hora de elegir a un nuevo papa, hasta que finalmente, en el año 1294, Pietro fue elegido como pontífice bajo el nombre de Celestino V, abandonando así su vida como ermitaño para asumir su nuevo cargo. Durante su breve pontificado, el papa mostraría su apoyo a la Casa Angio Sicilia, instalándose el papado en el Reino de Nápoles, además de entregar una serie de privilegios a diferentes órdenes religiosas y establecer distintas reformas dentro de la Iglesia, ganándose así algunos enemigos dentro del clero. Celestino V pronto se daría cuenta de que no estaba preparado para asumir el control del papado, además de que no estaba dispuesto a someterse ante otros miembros del clero o a los intereses de los distintos gobernantes de la época. Por esta razón, decidió renunciar a su cargo. Tras renunciar, el nuevo papa, Bonifacio VIII decidió trasladar el papado a Roma, pero ante el miedo de que el pueblo napolitano se levantase contra el nuevo pontífice, obligó a Celestino V a trasladarse también a Roma, convirtiéndose así en una especie de prisionero de su sucesor. Pero durante el trayecto, Celestino V logró escapar de las garras de Bonifacio VIII y, tras ser perseguido por éste, finalmente acabaría siendo detenido y encarcelado en el castillo de Fumone, lugar donde acabaría muriendo el 19 de mayo de 1296. Su pontificado duró cinco meses y sus restos mortales descansan en la iglesia de Santa María de Colemaggio, en la ciudad de L'Aquila, en Italia. Benedetto Gaetani nace ahorro del año 1235 en la población Danani, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia noble italiana, algo que le permitió el poder estudiar en distintas ciudades como Tori, Bolonia y París. Tras especializarse en derecho canónico, Benedetto inició su carrera clasística, escalando puestos dentro de la iglesia hasta alcanzar el cargo de cardenal, además de ejercer como legado papal en distintas misiones diplomáticas en Francia, Sicilia y Aragón. En el año 1294 se produjo la renuncia del papa Celestino V, siendo elegido Benedetto como su sucesor bajo el nombre de Bonifacio VIII. En un principio él no era el candidato favorito para convertirse en papa, ya que anteriormente se le ofreció tal cargo al religioso Mateo Rosso Orsini, pero éste rechazaría tal puesto. Bonifacio VIII no simpatizaba con las reformas que había establecido su antecesor Celestino V, así que eliminaría muchas de ellas, además de trasladar el papado a Roma. El nuevo pontífice era un hombre que tenía muy poco tacto y era bastante arrogante, ganándose por ello unos cuantos enemigos rápidamente. Durante su pontificado, Bonifacio VIII interfirió en los conflictos que mantenían las casas Aragón y Anxiu Sicilia, logrando establecer algo de paz entre ambos enemigos con la firma del Tratado Tanani. También intentó poner algo de paz entre los distintos gobernantes cristianos que estaban enfrentados entre sí, con la intención de unirlos en algún momento e iniciar una nueva cruzada, además de interferir en las disputas que mantenían distintos príncipes alemanes. Bonifacio VIII mantuvo una serie de conflictos contra el rey Felipe IV de Francia, quien se mostraría en contra de los privilegios que tenía la iglesia en tierras francesas. Incluso llegó a excomulgar al monarca francés tras producirse una serie de acusaciones cruzadas entre ambos hombres. Pero finalmente aquellos conflictos contra la corona inglesa provocaron de que se viviese el atentado Tanani, donde el papa fue hecho prisionero por las fuerzas francesas que asaltaron el palacio papal. Tras permanecer unos días bajo el poder de sus enemigos franceses, Bonifacio VIII logró escapar de sus captores gracias a los levantamientos del pueblo Tanani, siendo así conducido hasta la ciudad de Roma, donde acabaría falleciendo poco después a la causa de una supuesta melancolía y demencia. Es más, se dice que el papa dejó de comer y que empezó a golpear constantemente su cabeza contra una pared hasta que finalmente falleció el 11 de octubre de 1303 en Roma. Su pontificado duró ocho años y sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas. Nicolás Bocassini nació en el año 1240 en la ciudad de Treviso, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia humilde y cuando era niño, sus padres decidieron de que tenía que desempeñar una carrera clasística, uniéndose a la orden de los domínicos como fraile. Nicolás pronto destacó por ser un hombre muy inteligente y que sentía un gran interés por el conocimiento, convirtiéndose en maestro general de la orden de los predicadores, además de que iría escalando puestos dentro de la iglesia, llegando a ser prior de Lombardía y cardenal obispo de hostia, además de ejercer como legado papal en Francia. En el año 1303 falleció el papa Bonifacio VIII, siendo elegido a Nicolás como su sucesor bajo el nombre de Benedicto XI. A diferencia de su antecesor, el nuevo papa se mostraría como nombre más sensato y reconciliador, levantándose la excomunión que pesaba sobre el rey Felipe IV de Francia, pero en cambio se mostraría muy severo contra todo aquel que estuvo detrás del atentado de Anani y que provocó la caída y la posterior muerte del papa Bonifacio VIII, excomulgando hacia distintos eclesiásticos, militares y miembros del gobierno francés, entre ellos Guillermo de Nogaret, que era el consejero del monarca francés, y el militar italiano Sierra Colonna, algo que provocó que empezasen a surgirle muchos enemigos al papa. Al tener unos cuantos frentes abiertos, Benedicto XI decía refugias en la ciudad italiana de Perugia, pero allí empezó a encontrarse indispuesto y murió repentinamente, el 7 de julio de 1304, siendo muy posible de que hubiese sido envenenado. Su pontificado tan solo duró ocho meses y sus restos mortales descansan en la Basílica de Santo Domingo de Perugia, en Italia. Bertrand de Gotte nació en el año 1264 en la población de Villandrog, en Francia. Él nació dentro de una familia que estaba muy ligada a la iglesia y logró estudiar derecho canónico y civil en las ciudades de Orleans y Bologna. Después inició su carrera clasística e iría escalando puestos dentro de la iglesia hasta ser nombrado como obispo de Comanche y arzobispo de Burdeos. En el año 1304 falleció el papa Benedicto XI, siendo elegido Bertrand como su sucesor bajo el nombre de Clemente V. Como él no era cardenal, no pudo asistir al cónclave donde fue elegido como papa. Por esa razón, él sería consagrado como tal en la ciudad francesa de Lyon, sin una ceremonia a la que asistió el propio rey, Felipe IV de Francia, y que daría un gran prestigio a los franceses. Clemente V permaneció bajo la influencia de dicho rey francés, haciendo así cambios dentro de la iglesia en favor de los franceses, como por ejemplo nombrar a nuevos cardenales franceses y que fuesen del agrado del monarca francés, algo que permitió a Felipe IV el poder interferir en los asuntos de la iglesia. Clemente V intentó agradar en todo momento al rey francés, por esa razón le declaró como inocente de todos los conflictos que habían surgido entre dicho gobernante y el fallecido papa Bonifacio VIII. También se mantuvo en un segundo plano cuando se produjo la caída de los caballeros templarios. Debido a que Felipe IV había iniciado una serie de tensiones con estos poderosos caballeros, y pese a que Clemente V no estaba a favor de la desaparición de dicha orden, él apenas se manchó las manos con esos asuntos y acabaría cediendo ante los deseos del monarca francés, algo que ocasionó que se produjese la famosa maldición del último gran maestro templario Jacques de Molay, quien maldijo tanto al monarca francés como al papa. Clemente V permaneció durante todo su pontificado en Francia, trasladándose al papado hasta la ciudad de Avignon. El pontífice acabaría falleciendo tan solo un mes después de producirse la ejecución del último gran maestro templario, cumpliéndose así la maldición de Jacques de Molay, muriendo el 20 de abril de 1314 a causa de un cáncer intestinal. Pero según cuenta la leyenda, al poco de fallecer el papa se desató una gran tormenta y un rayo cayó en el lugar donde se estaba velando su cuerpo, iniciándose así un gran incendio que consumió parte del cadáver del pontífice. Su pontificado duró ocho años y sus restos mortales descansan en la colegiata de Uceste, en Aquitania, en Francia. Jacques Dues nació en el año 1944 en la población de Caor, en Francia. Él era hijo de un zapatero y, pese a ser su familia de origen humilde, logró estudiar Derecho Canónico en Montpellier y Teología en París. Después enseñaría Derecho en Toulouse. Jacques acabaría de desempeñar una carrera eclesiástica, iría escalando puestos dentro de la iglesia, hasta ser nombrado como Cardenal Obispo de Porto Santa Rufina, además de ejercer como Canciller. En el año 1314 falleció el papa Clemente V, pero el puesto de pontífice quedó vacante por dos años ante la división que se produjo entre los cardenales que formaban parte del conclave, dividiéndose en diferentes facciones donde saldrían tres candidatos. Pero finalmente Jacques acabaría siendo elegido como el nuevo papa bajo el nombre de Juan XXII, teniendo para entonces unos 72 años de edad cuando asumió tal cargo. El nuevo papa se estableció en Avignon como su antecesor y enseguida interfirió en los asuntos del Sacro Imperio Romano Germánico, debido a que dos gobernantes distintos habían sido nombrados como rey de los romanos, el futuro emperador Luis IV de Baviera y el duque de Austria Federico de Habsburgo, aunque tales disputas acabaron cuando este último se retiró de aquella lucha por el trono imperial. Juan XXII no mantuvo una buena relación con el emperador Luis IV de Baviera, considerando que éste se había convertido en rey de los romanos sin la aprobación del papado, iniciándose una serie de tensiones que ocasionó que Luis IV decidiese invadir la península itálica, algo que afectó mucho al pueblo italiano y que ocasionó que surgiese la figura del antipapa Nicolás V. Juan XXII también dedicó su pontificado a canonizar a distintos santos y a dictar unas cerebulas papales, además de interferir en las disputas que surgieron dentro de algunas órdenes religiosas, aparte de que el pontífice declaró oficialmente que la magia y la brujería eran una herejía, permitiéndose a la Santa Inquisición el poder juzgar y condenar a todo aquel que fuese acusado de realizar tales prácticas. Juan XXII acabaría falleciendo el 4 de diciembre de 1334 a los 90 años edad en Avignon. Su pontificado duró 18 años y sus restos mortales descansan en la catedral de Avignon, en Francia. Jacques Founier nació a Rordelanio, en la población de Saberdin, en Francia. Él era hijo de un panadero y a una edad temprana ingresó en un monasterio como monje, pero gracias a la influencia de su tío, el abad Arnaldo Nouvelle, Jacques pudo estudiar teología en la ciudad de París. Posteriormente sucedió a su tío como abad de Funfruat. Iría escalando puestos dentro de la iglesia hasta ser nombrado como cardenal, siendo conocido como el cardenal blanco por los hábitos blancos que solía llevar de la orden cisterciense. En el año 334 falleció el papa Juan XXII, siendo elegido Jacques como su sucesor, bajo el nombre de Benedicto XII. Según se cuenta, cuando se anunció su elección como pontífice, el nuevo papa gritó ante el cónclave esta frase, «Habéis elegido un asno», debido a su inexperiencia en la política. Durante su pontificado, Benedicto XII siguió las mismas políticas que su antecesor y mantuvo una serie de tensiones con el emperador Luis IV de Baviera y con distintos príncipes y obispos alemanes, quienes exigían una reconciliación entre el papado y el sacro imperio. Benedicto XII fue un pontífice sumiso que permaneció bajo la influencia de los reyes Felipe VI de Francia y Roberto I de Nápoles. También intentó trasladar el papado de nuevo a Roma, pero ante las invasiones imperiales a la península itálica, preferió permanecer en Avignon, donde inició la construcción del palacio de los papas. El pontífice también intentó hacer algunos cambios dentro de las órdenes monásticas, además de que combatió lo que la iglesia conseraba herejía y luchó contra la simonía y el nepotismo. Benedicto XII acabaría falleciendo el 25 de abril de 1342 en Avignon. Su pontificado duró siete años y sus restos mortales descansan en la catedral de Avignon, en Francia. Pierre Roger de Boudemont nació en el año 1291 en el castillo de Montmont, en la población de Rossier-Dolotón, en Francia. Él fue hijo de Guillermo Roger, señor de Rossier y de una de las esposas de éste, la señora Guillermina de la Monstre. Pierre tendría varios hermanos mayores. Por esta razón fue destinado a la vida religiosa, ingresándose en el monasterio de Chelsea. Después estudió teología en París y sería un reconocido maestro y predicador francés. Pierre iría escalando puestos dentro de la iglesia hasta ser nombrado arzobispo de Sainz y cardenal, además de ejercer como diplomático entre el papado y el rey Felipe VI de Francia. En el año 342 falleció el papa Benedicto XII. Se han elegido Pierre como su sucesor bajo el nombre de Clemente VI. Su pontificado sería un tanto polémico debido a que entregó el cargo de cardenal a distintos parientes y amigos suyos. También vendió cargos eclesiásticos por grandes sumas de dinero para poder costearse su vida derrochadora. Clemente VI compró avión a la reina Juana I de Nápoles y le unió a los estados pontificios, asegurando que tales dominios quedasen bajo el control del papado si en algún momento el pontífice decidiese instalarse en Roma. Durante su pontificado el papa siguió manteniendo una serie de tensiones con el sacro imperio romano germánico, además de que se produjeron una serie de levantamientos en Roma, siguiendo así el pueblo descontento al religioso Gola Tirrienzo, quien quería establecer en Roma un nuevo gobierno inspirado en la antigua república romana. Clemente VI también tuvo que hacer frente a la peste negra que se extendió por muchos puntos de Europa y que causó verdaderos estragos entre la población. El pontífice acabaría falleciendo el 6 de diciembre de 1352, cuando tenía unos 61 años de edad en Avignon. Su pontificado duró 10 años y sus restos mortales descansan en la abadía de la Chies de Dieu, en Francia. Etienne Aubert nació en la población de Bessac, en la región de Lemosin, en Francia. Él era hijo de los señores de Montel de Yalac y estudió derecho canónico en Toulouse. Después inició su carrera clasística e iría escalando puestos dentro de la iglesia hasta ser nombrado como cardenal obispo de Hostia y Belletri. Además de que fue uno de los consejeros del rey francés Felipe VI y sería par de Francia. En el año 352 falleció el papa Clemente VI siendo elegido Etienne como su sucesor bajo el nombre de Inocencio VI. El nuevo papa se negó a entregar más poder a los cardenales y afirmaba que el papado era la mayor autoridad de la iglesia. Durante su pontificado Inocencio VI logró sufocar los levantamientos y la anarquía que había en la ciudad de Roma ante la ausencia del papado que permanece en Avignon. El pontífice también interfiere en los conflictos que se estaban librando entre Inglaterra y Francia con motivo de la guerra de los 100 años, logrando que ambos reinos enemigos firmase una tregua, conocida como el Tratado de Calais. El papa también interfirió en los asuntos del reino de Castilla, exigiendo al rey castellano, Pedro el cruel, que liberase a su esposa, Blanca de Borbón, quien permanecía encarcelada por orden de su marido. Pero el monarca castellano ignoró las peticiones del papado. Inocencio VI también hizo algunos cambios dentro de la iglesia, prohibiendo a los miembros del clero el acumular cargos eclesiásticos. También lucharía contra la corrupción. Obligó a los obispos a vivir en su respectiva diócesis y redujo la vida lujosa que había mantenido hasta entonces el papado. Inocencio VI acabaría falleciendo el 12 de septiembre de 1362 en Avignon. Su pontificado duró nueve años y sus restos mortales descansan en la cartuja de Notre-Dame, Duval de Benedicción, en Avignon, en Francia. Guillermo de Grimoire nació en el año 1310 en el castillo de Grisac, en Le Pond de Montverde, en Francia. Fue hijo del señor de Grisac y de la señora de Montferrat. Ante la posición de su familia, Guillermo pudo estudiar Derecho Canónico y Civil. Después inició su carrera eclesiástica e iría desempeñando distintos cargos dentro de la iglesia, como abad de distintas abadías u obispo de Clermont. Aparte de que fue profesor de Derecho y ejerció como legado papal, llegando a participar en distintas misiones diplomáticas para el papado. En el año 362 falleció el papa Inocencio VI, siendo elegido a Guillermo como su sucesor, bajo el nombre de Urbano V. El nuevo papa se encontró en una misión diplomática en Nápoles cuando fue elegido como pontífice, viéndose obligado a partir de inmediato a viñón para poder ser consagrado como tal. Durante su pontificado, Urbano V trasladó el papado de nuevo a Roma, pese a la negativa de la corona y de los obispos franceses. Además de que por aquel entonces en Roma cundía el caos, debido a que una anarquía se había establecido en dicha ciudad ante la ausencia de la autoridad papal. Tras instalarse en el Vaticano, Urbano V se centró en mejorar la relación que el papado mantenía con el Sacro Imperio y mantuvo un acercamiento con el emperador bizantino, Juan V, paleólogo. También mandó una serie de misiones para seguir expandiendo el cristianismo por distintos puntos de Europa y por Mongolia, además de que es considerado como el primer papa humanista al ser un gran apasionado del conocimiento y de las reformas culturales. Urbano V acabaría abandonando a la península itálica al estallar un levantamiento en la ciudad italiana de Viterbo, así que ante el miedo de que aquella rebelión llegase hasta él, decidió regresar a Viñón, lugar donde acabaría falleciendo el 19 de diciembre de 1370. Su pontificado duró ocho años y sus restos mortales descansan en la abadía de San Víctor de Marsella, en Francia. La Bajaña de Marsella, en Francia. La Bajaña de Marsella, la Bajaña de Marsella, en Francia. Hola, Bandica. La Bajaña de Marsella, en Francia.